Saludos Saludos Alegrito Saludos 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 San Felipe, Saludos Grigos. 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 Vamos a darle señores, se llegó el momento, en el nombre sea de nuestro Padre Dios, vamos a presentar pues un capítulo más, una página del Jaripeo. Aquí estamos listos, amigo y servidor Clemente Gallegos, hoy también tendremos el gusto, hoy también vamos a presentar lo que acontezca, de lo que poco a poco podamos presentar en el terreno de peligro. A manera de competencia vamos a invitar primeramente a las reinas del Jaripeo para que se vengan de ese ladito, las reinas del Jaripeo son las damitas que a lo largo de la tarde estarán con nosotros, que a lo largo de la tarde estarán pues acompañándonos y siendo pues también parte que estarán entregando los distintivos al grupo de valientes. Aquí están ellas, vamos a recibirlas con un fuerte aplauso porque así de esa manera estamos comenzando, así de esa manera vamos a invitar al grupo de valientes, ojalá que estén listos de que delito, para que se vengan uno a uno, para que se vengan los amigos ganaderos junto con su jinete. Ya lo saben que hoy, pues han sido invitados y ellos están atendiendo la invitación de esta gente que comanda la comisión organizadora. Para que se vengan uno a uno, sabemos de antemano que todos ellos nos mandaron lo mejor de sus corrales para poder pelear, para poder estar en esta competencia mucho muy importante en el Jaripeo de Salitrera Villa de Zaragoza. Vamos a invitarlos uno a uno, vamos a invitarlos para que se vengan, si les parece bien, ojalá que estén listos, las sedes de canes también vamos a arrancarnos de una buena vez porque el tiempo está avanzando. Para que se venga el primer ganadero, son los que representan Rancho El Tejano, su toro vencedor. Para que se venga, pues esta ganadería de Rancho El Tejano, son con los cuales hoy estaremos encendiendo la chispa, son con los cuales justamente estaremos encendiendo la dinamita en el terreno de peligro. Asimismo, vamos a invitar también a nuestros grandes amigos de Rancho El Campesino, su toro rey pobre, el jinete Carlos Sánchez es el que representa, pues esta ganadería los estamos invitando, es el equipo de Rancho El Campesino. Asimismo, vamos a invitar también, en el turno siguiente son los equipos, es el equipo de Rancho El Tejano, su toro de diamante, es el equipo de Rancho El Tejano, su toro de diamante, su toro de diamante, es el jinete Carlos Sánchez es el que se venga, se venga de este lado. Es el equipo que representa Rancho La Huerta para que se venga encaminando también a esa importante ganadería. Hoy también en competencia Rancho La Huerta. Asimismo, vamos a presentar también a quien hoy representa Rancho El Herradero para que se venga encaminando. Rancho El Herradero nos presenta Sotoro Baltasar y el jinete Francisco Mirales. El que representa es el equipo de Rancho El Herradero para que se venga a esa ganadería atrasito. Vamos a presentar también en el turno siguiente, amigo nuestro, en esa importante tarde de competencia. Invitamos al centro del ruedo, a quien hoy representa Rancho La Huerta. Los mandan Sotoro Comandante. Aquí está el jinete Ramón Navarro. Es el que representa Rancho La Huerta. En el turno siguiente, damas y caballeros, vamos a invitar también a otra ganadería que aquí está en el documento. Son los que representan a Rancho El Diamante. Los mandan al llamado Rebelde. Viene el jinete Manuel Aguilar, el que estará representando a esa ganadería. Es el equipo de Rancho El Diamante para que se venga encaminando, para que también en la parte siguiente se encamine, se traslade al centro del ruedo, a quien representa el equipo de Mendenrach. Los toros de Fino Méndez, hoy también en plena competencia, los presentan Sotoro Código Rojo, el jinete Fernando Romero. Es el que representa esa ganadería, los toros del charco, ejemplares del Mendenrach. Hoy también presentamos en el turno siguiente, amigo nuestro, viene el equipo de La Rosa de Castilla, su toro serranito. Y el jinete Obed Velázquez, el que representa esa ganadería, los toros de nuestro gran amigo Luis Flores. Hoy también en competencia con Sotoro Código Rojo, el jinete Obed Velázquez, es el que estará, pues, levantando la bandera, hoy representando el equipo de La Rosa de Castilla. Así mismo, vamos a invitar, amigo nuestro, a quien hoy representa a Rancho Duraznito, su toro, su pequeño guerrero. El jinete Alfredo Barrera es el que hoy estará representando esa ganadería, para que se venga el equipo de Rancho Duraznito. Tenemos más, compa Ricky, adelante. Ándele, gracias, Clemente Gallegos. Vámonos con la número 10, el equipo de Salitrera. Se llama Roberto Vega, el toro, Tarahumara. Este es el equipo de Salitrera. Adelante, caballeros. En la número 11, se llama Rancho Zabala Booking Bulls, su jinete, Goyo Torres, su toro, Volcán, este es el equipo Zabala Booking Bulls, adelante. El rancho La Morenita tiene ejemplares, se llama el aguacatrimo, su jinete, Leonardo Medina. Venga, equipo de La Morenita. Hay ganadería que se llama Coyote Ranch, su toro, Rey Pantano, su jinete, Freddy Ramos. Adelante, el equipo de Coyote Ranch. Listo, listos y preparados, se viene el equipo del Rincón del Viejo, su toro, niño de oro, su jinete, Román Ibarra, legendario. Adelante, equipo Rincón del Viejo. El área de Tierra Nueva, también presente, lo tenemos, Rancho La Ceja, su toro, Perla Negra, su jinete, Checo Torres. Adelante, equipo, Rancho La Ceja. Y en Rancho La Encantada, los toros espectáculo, hoy participan, los tenemos, avanzando en ese llamado venganza divina, su jinete, Josué Rodríguez. Venga, el equipo de Rancho La Encantada. Venga, los amigos de Rancho El Pedregal, originarios de Tierra Nueva, San Luis Fotosí, su toro, el alcatraz, su jinete, Jorge Rojas. Ellos son equipo de Rancho El Pedregal, de Meritito Tierra Nueva. El equipo de Rancho Los Guzmán, los representa, el toro llamado patrón, su jinete, Antonio Rodríguez. Ellos son el equipo de Rancho Los Guzmán. Adelante, mi Clemente Gallegos. Vamos a continuar, vamos a continuar presentando a los equipos, amigo nuestro. Vamos a invitar en el turno siguiente a esta ganadería representada, son los toros de Rancho Coconostle. Quinete Juan Sánchez, el toro moleto, para que se venga. Y representa a Rancho Coconostle, para que se venga encaminando también. Y representa a la ganadería de Rancho Fuentecito, el quinete Darlin Hernández, su toro moreño. Para que se venga encaminando, en el turno siguiente, el llamado para ustedes, los de Rancho El Puentecito. Aquí están encaminándose. Asimismo, vamos a invitar también, damas y caballeros, a que hoy representa a Rancho La Purísima. Que nos presentan en esta ocasión, al llamado belleza negra, su jinete Felipe Rocha. Para que se venga encaminando, Rancho La Purísima. Hoy también tendremos la oportunidad de ver en pleno desempeño, los de esta ganadería, son los de Rancho Hermanos Guzmán, ejemplares de Coconostle. Presentan su toro mujeriego, y en el jinete Brian Cenedor. El que representa esta ganadería, para que se venga encaminando, son los que representan a Hermanos Guzmán, para que a Trasito, hoy también se encaminan los de la poderosa de Rancho La Cuesta. Hoy también jugando, hoy también en pleno desafío, en plena competencia, vamos a ver el desempeño del jinete Orlando González. Lo estaremos viendo en este ejemplar que representa a Rancho La Cuesta, es el llamado Gasparil, para que se venga el equipo de Rancho La Cuesta. Asimismo, invitamos al Centro de Ruedo, otra ganadería que también nos ha aceptado el llamado. Aquí está atendiendo la invitación por parte de la gente, de la comisión organizadora. Presentamos a Rancho Los Pilanes, que presentan su toro muñeco, es el jinete Efraín Vázquez, el que representa esa ganadería, la cual estamos invitando al Centro de Ruedo, es el equipo de Rancho Los Pilanes, el cual aquí está ingresando, el cual aquí está aterrizando, para que también se vengan caminando, o sea, esa ganadería nuevecita, del Estado Potosino, pero que vaya con mucho poderío, vaya con mucho refuego. Los torazos de Izaguirre Ranch, para que nos acompañen algún representante de esta ganadería, porque hoy presentan su toro chapito, el jinete Lupín Mata, es el que representa el equipo de Izaguirre Ranch. Hoy también no podía faltar la participación de esa ganadería, los toros propiedad de los hermanos Díaz de Forea del Paso de Guadalupe, los toros de Rancho Los Dos Cruces, hoy hace el equipo, hoy en el jinete Emilio Loredo, nos presentan su toro ratón para que se venga, pues también el equipo de Rancho Los Dos Cruces, ahí viene trasladándose el buen Emilio Loredo, ese ejemplar es el que nos informa bien en camino, pero tenemos plena confianza que de aquí estarán, pues cumpliendo este compromiso. Brincamos en el turno siguiente, damas y caballeros, hoy presentamos a Mina Rancho La Cantera, su toro tren del dinero, jinete Antonio Castilleja es el que estamos requiriendo, es el que justamente estamos invitando al centro de ruedo, es el equipo de Rancho La Cantera. Tenemos más compadrito Ricky, vamos a darle, vamos a continuar. Ándale pues gracias, vámonos con el siguiente equipo, se llama Cuernos Largos, bien fuerte Santa María del Río, su toro llamado Malandrines, su jinete, Vaquillo González, ellos son el equipo, Cuernos Largos, adelante. Otra de las ganarías de Santa María del Río, hoy hace presencia, se llama Rancho El Álamo, su toro representativo, el alameño, su jinete, Edgar Cardona, ellos son Rancho El Álamo. Ahora nos adelante, Rancho La Garita, la invitación para ustedes, Toro Portir, su jinete, Roberto Castillo, adelante equipo, Rancho La Garita. El último de los equipos, último de los participantes, hoy se llama Rancho Barriga, su jinete, Eduardo Luna, su toro, el jilguero, ellos son el equipo Rancho Barriga. Ok, tenemos un equipo y tenemos un paquete de montas especiales a cargo y cuenta de Clemente Gallego, los va a ir ingresando, así que amigos, este es el equipo de competencia, viene lo que son montas especiales. Así es, vamos a invitar también, damas y caballeros, pues el paquete grande que hoy ha logrado conjuntar a la gente de la comisión organizadora, seleccionando a los toros con más poderío, para jinetes con más agarre, jinetes con experiencia, vamos a verlos también hoy en pleno desempeño, a manera de monta estelar. Para que se venga, el primer protagonista de las montas estelares, invitamos al centro del ruedo, a jinete Yair González, porque hoy viene a medirse, nada menos que al poderoso jefe de las plazas, Torozo que nos manda, Rancho Las Dos Cruces. Hoy por hoy, os este jovencito, hoy por hoy también, os este destacado, anda avanzando, anda creciendo, anda entregándose mucho, y dando mucho para esto de montar los toros. originario de la colonia Primero de Mayo, ustedes lo conocen, se trata del jinete César Lara, hoy también en un desafío importante, hoy también en un desafío poderoso, viene a enfrentarse, al poderoso, peor enemigo, de Rancho La Cantera. Asimismo, hoy vamos a presentar, al jinete Carlos Moreno, en otra monta estelares, viene a trabajar, viene a medirse, al llamado Andariego, el Andariego que presenta, Rancho Los Pilares, los toros de, de Fausto López, para que se llame acá por ese lado, doctora amigo Carlos Moreno, sino posiblemente son jinetes que están, en lista de espera. Vamos a brincarnos, con el siguiente participante, a manera estelar, hoy presentamos, a este jinete grande, orgullo, de la concordia, para que se venga, el buen Miguelillo Reyes, hoy el desafío es enorme, el desafío es poderoso, porque estará enfrentándose, nada menos, que al poderoso quemador, el quemador de la Rosa de Castilla. Y es así mis amigos, como, pues hemos logrado presentar, es así como, de esa manera, pues hemos presentado, el contingente grande, el paquete completito, de los protagonistas, de los que hoy en día, os estarán dando, todo por el todo, jinetes grandes, jinetes con experiencia, los que hoy, pues vamos a ver, trabajar a bordo, con estas máquinas de reparo, sabemos de antemano, es una tarde, de alto riesgo, es una tarde difícil, es una tarde, donde vamos a mezclar, la bravura, con el coraje, con la gallardía, con la destreza, de ese grupo de jóvenes, jinetes que hoy, estarán enfrentándose, el peligro, es por eso, que vamos a encaminarnos, justamente, al momento de encomiéndanos, y antes vamos a invitar, nos acompañen, el grupo de las edecanas, vengase acá de cerradito, para que también, se venga la gente de a caballo, para que se venga la gente, de los lazos, la gente que hoy también, pues tiene un compromiso importante, no en una ocasión, sino cada ocasión en el cerrojo, para que nos acompañen, al momento de encomienda, donde como en cada tarde, de jarepeo, estaremos pidiendo, a nuestro padre Dios, a la Virgencita de Guadalupe, que nos proteja, en esta ocasión, acá por el estradito, a la gente que estará, enfrentándose al peligro, y entradándose, los ángeles de las arenas, también en esta ocasión, así mismo, vamos a invitar, al centro de ruedas, a la gente que comanda, la gente de la comisión, organizador, importante su presencia, porque es la gente, que le puso empeño, porque es la gente, que le puso trabajo, que le puso dedicación, para presentar, de nueva cuenta, el tradicional, de sal y trena, edición 2023, estamos listos, para darle, estamos listos, para encender, la chispa, en el terreno de peligro, los sinantes, hacer un paréntesis, hacer un espacio, para encomendarnos, a nuestro padre Dios, con el momento, de encomienda, sigue llegando, es la gente, que conforma el jarepeo, vamos a invitar, también, al amigo portero, junto con su soldador, importante su presencia, mi compa diecisiete, es la gente, que estará trabajando, a nivel de cajón, para que se venga, porque lo que, pues vamos a, transcurrir, es justamente, el momento, de la encomienda, donde, estaremos, encomendándonos, a nuestro padre Dios, a la Virgen Sista de Guadalupe, para que se venga, mi compa, Rigo Alvarado, lo estamos invitando, al centro de ruedas, la gente, también, que, pues conforma, la comisión organizadora, en esta, pues importante ocasión, el tradicional, de Salitrera, edición, dos mil veintitrés, una vez, que tenemos, el contingente, completito, una vez, que, pues tenemos, la gente, que estará trabajando, la gente, que se estará, enfrentándose, el peligro, son competencias, en la que, pues vamos a ver, en el transcurso, de las próximas horas, antes de la encomienda, antes de la oración, vamos a invitar, también, al amigo Javier Antiveros, la gente, que estará calificando, el amigo Javier Antiveros, el señor juez, el que, estará encargado, detalle, detalle, desde el cajón, de los valientes, desde, el trabajo, de los ejemplares, porque hoy, sabemos de antemano, ahí sentamos, de por medio, en esta, pues importante tarde, una vez, que tenemos, el contingente, completito, señores, no nos queda más, que, encaminarnos, al momento, de la oración, pero antes, vamos a pedir, pues un minuto, de silencio, para unas personas, importantes, de por acá, de Salitrera, que para mala fortuna, se nos adelantan, en el camino, de la vida, la señora, Esperanza, y nuestro gran amigo, Alfonso Alvarado, de la gente, pionera, del jarepeo, de por acá, de Salitrera, Villa de Zaragoza, un minuto, de silencio, después nos vamos, con la oración, de los valientes. Hoy también, recordamos al señor, Julián Alvarado, al señor, Rigoberto Alvarado, para Margarita, Rico también, hoy lo estamos recordando, en esta importante ocasión, de la gente, que se nos adelantó, en el camino, de la vida, señores, para, también recordamos, a nuestro amigo, Valdomero Flores, en esta ocasión, antes de la encomienda, nos vamos a ir, si le parece bien, señores, con toda, ser y de respeto, vamos a escuchar. En este día, tan especial, con regocijo, señor, nos inclinamos a ti, Padre Celestial, porque fuimos creados, a tu imagen y semejanza, hoy las gracias, que queremos dar, por los momentos felices, que ya hemos disfrutado, por las tristezas, y amarguras, que ya hemos superado, señor, hoy pedimos, su bendición, para disfrutar, de este jarepeo, con tu divina protección, deseosos, estamos todos, deberá lo mejor, esto no reparar, pero en tus manos, ponemos las vidas, de estos valientes, jinetes, que hoy van a montar, llérenos, de fuerza y agilidad, para que de cualquier tragedia, se puedan librar, ellos vienen dispuestos, a todo, y hasta su propia vida, arriesgar, tan solo, por un aplauso, y que el público, pueda disfrutar, ya bien dicho, y escrito está, que tiempo, para todos se nos da, y hoy, tiempo de jarepeo, en salitrera, será, según, según tu santa voluntad, amén, le soltamos el fondito, vamos a darle, porque así estamos comenzando, ya lo sabe, la tarde que se inicia, la tarde de competencia, la tarde donde de aquí para real, vamos a encender la chispa, sabemos de antemano, que el compromiso es grande, sabemos de antemano, que hoy, todos tenemos una misión, que cumplir, pero tenemos plena confianza, con la protección, de la Virgencita de Guadalupe, nos permitirá terminar, este cabalgar, de manera tranquila, señores, le deseamos lo mejor, de la suerte, amigos jinetes, amigos ganaderos, a la gente de a caballo, y por supuesto, a los grandes amigos, de la comisión organizadora, así comenzamos, este jarepeo, a ver, a ver, pues Clemente Gallegos, así le sabemos, mi gente bonita, con la presencia, de nuestras guapas, nuestras edecanes, la gente, los de la comisión organizadora, la gente de montas especiales, y los amigos, que hoy participan, en esta tremenda competencia, así que mi gente bonita, regálenme, el primero de los aplausos, el primero de los aplausos, para estas guapas reinas, que hoy, vienen con su elegancia, con estas, vestidas, a la usanza mexicana, a la usanza charra, así dando la vuelta completita, dando la vuelta completita, la gente, toda la gente, que hoy participa, nuestra comisión organizadora, los aplausos, para ustedes, gente, de montas especiales, y toda, la gente, que hoy participa, a manera, a manera de competencia, bien, pues ahí, se van juntando, y se van viniendo, con el aplauso, de todos ustedes, con el aplauso, de todos ustedes, así despedimos, a nuestras reinas bonitas, a nuestras reinas guapas, hoy, bien socharro, las tapatías, se viste, de gala, pues así, mis amigos, es como estamos, marcando el inicio, de aquí, para real, vamos a ordenar, el saizote de Vironga, de aquí, para real, vamos a disponernos, todo mundo, porque es una tarde bonita, es una tarde, que pinta, con un buen pronóstico, es una tarde, que nos vamos a consumir, que vamos a estar, formando parte, en esta, pues importante ocasión, gracias a la gente, de la comisión organizadora, hoy también tendremos, el gusto de formar, pues parte, de este importante evento, donde le deseamos, mucha suerte, al grupo de participantes, todos ellos, vienen con coraje, todos ellos, vienen con decisión, de poder sobresalir, ojalá que las cosas, resulten de lo mejor, ojalá que al fin de la jornada, al fin de la carrera, sea una tarde victoriosa, para que no viene a enfrentarse, el peligro, para que no viene, a demostrar habilidad, a bordo, de estas máquinas, de reparo, que hoy, nos mandan, los amigos ganaderos, señores, sean ustedes bienvenidos, aquí estamos comenzando, vamos a darle, con todo esta tarde, ¡Gracias! 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 Y así de esa manera, mis amigos, es como, vamos a encender la chispa, así de esa manera, es como, vamos a darle, puro para adelante, para que se acomode, para que ordene, el saizote de Virona, para que se busque, un lugar placentero, donde pueda, pues consumirse, de principio, hasta el final, esta tarde de competencia, competencia importante, desde Salitrera, Así es como estamos comenzando, mis amigos, vamos a ver, ahí empieza, viniendo encima, así que, vamos apresurando el paso, ahí lo tenemos, grande jinete, que el día de hoy, el día de hoy, hace presencia, y representa, Rancho el Campesino, todo listo, vámonos, la primera, miren nomás, cómo, ahí está volando, ya la tejada, por el aire, se llama Carlos Sánchez, se llama el Rey Pobre, es el equipo, del Rancho el Campesino, así lo maneja, así lo monta, así lo mueve, es Carlos Sánchez, tenga cuidado, y anda una escuela de afuera, una escuela suelta, venga payaso, venga las adores, exacto, venga el aplauso bonito, venga el aplauso, venga el aplauso, a tremenda montonona, con esto iniciamos, mi gente bonita, con esto iniciamos, Carlos Sánchez, el rey, ya con corneras, ya con almohadilla, cinco minutos, dos personas que le ayuden, y puerta libre, vámonos, este rancho la vuelta, en la poderosa, su toro, y amado diamante, ahí está trabajando, y no más, ahí está el jinete, tenga cuidado, así se le ha bonito, Rubén Sánchez, lo trabaja, Rubén Sánchez, a bordo, Rubén Sánchez, y el diamante, se defiende, el diamante, hace presencia, el rancho la vuelta, la poderosa, ahí lo tenemos, él lo está consumiendo, aguántele, se le está aflojando, la escuela, la escuela, así terminó, tenga cuidado, payasitos, lazo cabecero, perfecto, tenga cuidado, ay Dios eterno, oh vaya de toro, diamante, el aplauso, el aplauso, para Rubén Sánchez, el aplauso, para este torazo, llamado diamante, el aplauso, para Rancho la Huerta, el llamado baldosar, viene Francisco Mireles, lo que sea que truene, puerta, ahí está saliendo, despampanante, este torazo, ahí está este cara blanca, ni nomás, qué manera de contornarse, qué manera de agarrarse, este quinete, ahí anda en la lucha, ahí anda en la pelea, el toro no se detiene, el toro vino a reparar, ahí está neutralizándose, para que estén en precauciones, en un segundo aire, baldosar, ahí está este quinete, logrando imponer su ley, demostrando la experiencia, que trae consigo, el llamado baldosar, el que representa, Rancho el Herradero, bien hecho el trabajo, Francisco Mireles, bien hecho el trabajo, bien hecho el desempeño, vamos a echarle la manilla, vamos a echarle los lazos, son los que está requiriendo, este quinete, para poner tierra de por medio, se hizo lo que se hizo, ahí está dominado, en el movimiento, sigue baldosar, de los tonos de Rancho el Herradero, hay que tantearse, hay que irse buscando, hay que irse preparando, para el momento, de cruzar la pierna, este toro, que tiende a colquinarse, para que estén en precauciones, amigos de caballo, y ese se viene insertado, nos vamos, hacia el centro de ruedo, para que venga, el momento del descenso, mucho cuidado, en el jaripeo, todo puede suceder, en el jaripeo, nada está escrito, hay merito, hacia el centro de ruedo, amigos de caballo, para que venga, el momento, de cruzar la pernia, ahí está la piernilla, intentando de bajarla, intentando de cruzar, la piernilla, ese jinete, el buen, o es Francisco Mireles, termina de esa manera, vamos echándole fuerte, el aplauso, y un buen conjunto, cuando ya me estén pelando, que será, muy fuerte el corrido, de mi último contrabande, a los remitos, mentira, como mayra, la raza de la pina, papá, señor, todo está listo, puerta, ahí está saliendo, presentando, movimientos poderosos, movimientos, de los cuales, anda este jinete, en plena lucha, ahí está en la pelea, es el llamado rebelde, el que representa, Rancho Diamante, el toro se detiene, el jinete le busca, va a encontrar, el movimiento, termina de esa manera, vamos echándole el aplauso, quien se lo merece, como quiera que sea, bien hecho el trabajo, bien hecho el desempeño, señores, a salir de esa manera, es como poco a poco, estamos presentando, los compromisos, para ustedes, en esta tarde, seguimos avanzando, viene el turno, para el equipo, de Méndez Renácez, el jinete Fernando Romero, prepárese también, el jinete Fernando Romero, porque para usted, encargamos, al llamado Código Rojo, así mismo, prepárese el equipo, de la Rosa de Castillas, el jinete Obed Velázquez, para que para ustedes, encargamos, al llamado Cernito, con los cuales, vamos avanzando, el llamado Código Rojo, está isolado, en el terreno de peligro, en el cajón número uno, donde el jinete dice, que la puerta se abra, ahí está saliendo, este ejemplar, ahí está enchilado, miren nomás, presentando movimiento, ahí está en el refuego, ahí está en el contrasto, es el equipo, del vino Mende, en los toros del Charco, en los toros de Mende Reyes, hoy también participando, hoy también allí están, en pleno refuego, ahí anda este jinete, hasta el momento, logrando neutralizar el movimiento, hasta el momento, logrando consumirse, toda la chispa, todo el poderío, el llamado Código Rojo, hoy perdiendo, poco a poco, por el jinete Fernando Romero, el que ha venido a triunfar, el que vino a dominar, en su totalidad, a este ejemplar, el toro que aminona, el toro que, ahí está dando, su pata a torcer, ahí está ese jinete, ya solicitando, el apoyo de los amigos, las adores, el primero se va de largo, vamos a buscarle, vamos a asegurarlo, se llaman los lazos, sin hecho, ahí está asegurado, vamos a ver, a buscar, el centro de ruedas, para que venga a la bajada, de ese jinete, el buen Fernando Romero, el que vino a triunfar, el que en esta ocasión, logra cosechar, otro triunfo, más a su favor, delegarse, comar a despedarse, ahí está el momento, de la bajada, lo hace de esa manera, vamos echándole fuerte el abrazo, pues así de esa manera, señores, es como estamos presentando, la intervención, vamos, vamos a ver, la violencia, de este ejemplar, llamado, Serranito, listo, listo, celulares, fuerza, ahora lo tenemos, y no más, este es el equipo, de la Rosa de Castilla, su corazón, Serranito, su jinete, Obed Velázquez, ahí le está buscando, ahí le está, aguanten, 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 lazadores, hasta que, el jinete, pida lazo, autorizado, vengan, lazadores, vengan, cabezales, no te muevas, toro, venga, ahí viene la segunda oportunidad, el lazo, para, este llamado, Serranito, el Serranito, del Arroz, de Castilla, así, consumiendo, su participación, bien, pues, creo, ya, está, lazado, así, que, vámonos, a preparar, la bajada, amigo, Obed Velázquez, que todavía, por ahí, le está generando, le está sacando, otros reparos, en la Rosa de Castilla, sus toros, su jinete, este es, el equipo, de la Rosa de Castilla, venga, el aplauso, el aplauso fuerte, para el equipo, de la Rosa de Castilla, el Duraznito, es lo que viene a continuación, Alfredo Barrera, en ese toro, llamado, el Pequeño Guerrero, vámonos a los cajones, amigos, vamos a ver, todo listo, listo, puertero, listo, vámonos, la puerta se abre, ahí lo tenemos, yren nomás, esta es la presencia, del Pequeño Guerrero, Rachel Duraznito, su toro, vengan, vengan los aplausos, aplausos, Alfredo, Barrera, fue lo que se logró, hacer, en los lomos, de este Pequeño Guerrero, de veras tremendo, pero tremendo, ejemplar, de, y está poco a poco, buscando la manera, buscando la coyuntura, perfecta, él sabe que abriéndose la puerta, pues poco se podrá hacer por él, todo está listo, ahí está saliendo, este ejemplar, de manera poderosa, es el equipo, de esa bala, Bukimus, ahí anda, en el brincoteo, ahí anda, en el refuego, ese quinete, ahí anda, logrando imponer su ley, termina de esa manera, los de Fulgo, que barbaridad, de los toros poderosos, de los toros de Zabala, Bukimus, y el amigo, Javier Ríos, de ese pueblo, es el orgullo, porque no lo han de indigar, que también toca lo suyo, su estilo es, de asegurarse, aquí se trata de pepenarse, vámonos, ahí está este ejemplar, el llamado Aguacatillo, ahí está con poderío, ahí está con mucho movimiento, este ejemplar, es el equipo, de Rancho La Burnita, ahí anda, ese quinete también, ahí anda, en la pelea, el toro no se detiene, el quinete le insiste, pero Aguacatillo, anda resultando triunfador, este quinete, anda bien insertado, ese quinete, que termina de esa manera, vamos echándole fuerte el aplauso, no se pudo, que barbaridad, voy a cantar un corrido, a los ranchos potosinos, muchas desgracias ha habido, ya varios, con los toros, con los cuales vamos a avanzar, son los toros, con los cuales vamos a seguir, pues presentando movimiento, pero antes hay espacio, al puro tiro, porque el tiempo está avanzando, chelequinete, todo está listo, lo que sea que truene, ahí está este ejemplar, en los toros de Coyote Ray, vaya que manera, saliendo este ejemplar, ha sido neutralizado, en el puro cerrojazo, este quinete, ha logrado imponer su ley, neutralizando por completo, el movimiento de este ejemplar, los toros de Coyote Ray, que traía poco que ofrecer, en esta ocasión, el llamado Rey del Pantano, te le quedaste prácticamente, vamos a buscar únicamente, el momento de la bajada, vamos brindándole fuerte el aplauso, pues así de esa manera, así de esa manera, mis amigos, es como poco a poco, estamos presentando, la competencia, en esta ocasión, todo mundo, hacia el terreno de peligro, porque aquí está, el jinete indicando, que la puerta se abra, ahí está, el mismísimo Román Ibarra, miren nomás, en el llamado, niño de uno, sale equipo, de Rancho, el rincón del viejo, ahí anda Román, Sillo Ibarra, ahí anda, es empeñoso, neutralizando, la primer tanda de movimiento, neutralizando, el poderío, del llamado, niño de oro, el que hoy, pues prácticamente, está perdiendo, por parte, o de este jinete, experimentado, jinete del recuerdo, jinete que sigue vigente, mucho cuidado, Romancillo, Romancillo, porque este ejemplar, sigue obedeciendo, el tirón de la riata, el jinete dice, aquí me quedo, vamos a prepararle fuerte, el aplauso, mucho cuidado, mucho cuidado, vaya las emociones señores, así de esa manera, pues es como, estamos presentando, los compromisos, acá de ese lado, en el terreno de peligro, donde también, los invitamos, habrá que estar listo, el último equipo, de la competencia, al momento de la verdad, no hay nada más, que pensarle, Checo Torres, lo que sea que truene, puerta, ahí está este ejemplar, es el llamado, perla negra, ahí anda el buen, Checo Torres, ya le decíamos, de esta monta, pintaba, con un buen pronóstico, que poderío, de ejemplar, vaya toro, endemoniado, los torazos, de rancho, la ceja, no se pudo, Checo Torres, en esta ocasión, así mérito, el alcatraz, sus toros, así que listo, ahora se ve, puerta, pero no van, los toros del rancho, le encantaban, los espectáculos, así se juegan, así lo, así lo monta, Josué Rodríguez, los toros, el Quiriente, cuidado, cuidado, ahí anda, en el movimiento, ahí anda, torazos, venganza, se baja, tenga cuidado, 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 quítaselo payaso, quítaselo payaso, cuélgatele payaso, cuélgatele payaso, bien hecho amigos payaso, en tus brazos, ahora está listo, la puerta se abre, ahí lo tenemos, y re nomás, son los torazos, de rancho, el pedregal, Jorge Rojas, el alcatraz, así lo juegan, así defienden, el olor, el orgullo, de rancho, el pedregal, ahí está quedando separado, mi compadre, el todo alcatraz, estoy lo que trae, vengan los lazos, cabecero, listo, abajo, vengan aplauso, vengan aplauso, que se escuche el aplauso, para participación de Jorge Rojas, que me den de arriba, que me den de abajo, y nomás por eso, voy a echarme un trago, no jamás, no olvido de las cosas, que hago, todo listo, se abre la puerta, vámonos, ahí está, aire nomás, el jinete, ya va de lado, el jinete, tenga cuidado, tenga cuidado, ay, 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 échenmele los aplausos, échenle los aplausos, 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 la primera de las especiales, peor enemigo, oiga, a tremendos jinetes, torazos, descomunales, dice el muchacho alegre, para la gente de Gogorrón Pardo, San Lorenzo, Villa de Reyes, apoyando a Carlos Moreno, ahí viene su jinete, viene Carlos Moreno, llevas un jinete, de los grandes, vamos a verle, todo listo y preparado, Carlos Moreno, vamos, iré nomás, ahí está la elegancia, de este jinete, ahí está Villa de Reyes, ahí está Carlos Moreno, ahí está el andariego, qué bonito toro, qué bonita monta, por qué no le aplauden, apláudale mi gente, aviéntale cerveza, aviéntale el sombrero, el escarro, el moreno, el grande de la colonia, Cahuile, el grande de Villa de Reyes, y señor, ahí está un tremendo jinete, que el día de hoy, ha venido a darlo todo, ha venido a presentar, su trabajo, ha venido, ha venido a presentar, su monta especial, a lo que viene, viene, a lo que te truque, chencha, a dar el espectáculo, necesario y requerido, Carlos Moreno, y señor, ay, 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 a ver mi público bonito, lienzo, charro, las zapatillas, lienzo, charro, las zapatillas, a ver mi Carlos Moreno, tremendo jinete, señores, se van a dar con todo, suena ser rojo, se abre la puerta, ahí lo tenemos, miren los zapatos y caballeros, dándose con todo, dándose hasta para llevar todo, y jinete, trabajando, centro del ruedo, y en un remolino tremendo, que le presenta el llamado quemador, es el buen Miguelillo Reyes, agárrate pelado, jinete se va hombre, vamos a darle aquí, hacerle sombra payaso, hay que quitárselo, la gente que anda por acá de este lado, bien hecho, vamos a ver cómo están las cosas, allá que ha visto, hay que asegurar ese, ahora tenemos el enfrentamiento de Miguel Reyes, le llaman su toro, campador, pues ahí está, vamos a ver cómo están las cosas, vamos a ver cómo están las cosas, para médicos, hay que checar a los, póngale atención, damas y caballeros, puerta, oídatele, mandíle, damas y caballeros, dándose con todo, ahí está, suño por tu brazo, ya llaman el jefe de la plaza, pues ahí anda Jair González, sellándole, luchándole con descostumbre, dándose con todo, miren nomás, ya le saco una mano obligada, gente, ahí decide bajarte, vamos a darle fuerte el aplauso, cuidado, ahí hay que hacerle sombra, pues ahí está, pues todavía el desafío de ese toro, fuerte el aplauso, es así las cosas, vaya monta, todavía sigue el poderío, de ese llamado jefe de las plazas, mientras tanto, hay tiempo de saludar a la gente, mientras tanto, aquí le tronamos esto que dice, suéltasela compadre, equipo de Rancho Longos, vámonos, la apuntación de damas y caballeros, ahí está, es el siguiente equipo, el genente se llama Antonio Rodriguez, hoy no se pudo, vamos a darle fuerte el aplauso, con el salón, iba a pedir un favor, por eso decían mejor, que se canse de buscarme, todos rapidito, soltaron ser amigos, con y no querían mirarme, poco a poco, las cosas se están cambiando, de las falsas amigas, que llegan, la puerta se abre, y lo tenemos, miren las damas y caballeros, es el equipo del puentecito, son jinetes, es el equipo del que conoce, perdón, Juan Sánchez, ahí anda, pues un toro, amenorando al toro, pues flojito, para la talla de este jinete, son toros que llaman muletas, ahí los tenemos, todos los jinetes, y está ahí el segundo aire, que le presenta, el llamado muletas, el equipo del que conoce, agarra ese jinete, estamos en plena competencia, ahí decide bajarse, vamos a darle fuerte el aplauso, para los de Corcovada, salud, solo hay tristezas, de nadie espero, jamás un consejo, bien, salud, para los clientes, me cerramos de Villa de Zaragoza, mi compa José Rodríguez, salud, y está muy cansada, y sus bus marchitas de noche, al fin que ya ni miedo me da, esta vida que vivo es muy corta, todo está en su puerta, ahí está saliendo este ejemplar, el llamado Moreño, allá en este jinete, haciendo puntos a su equipo, ahí está Moreño, el toro que se detiene, el Moreño se detiene, el jinete de Arlene Hernández, anda insertado, anda buscándole un poquito más de movimiento, el toro sigue respondiendo, el jinete anda en problemas, el jinete ya cayó, la vida se acaba, y yo solo muerto, me voy a drogar, no, es así, de esa manera señores, es como, se encueraron las escuadradas, como son estos señores, ahí está este ejemplar, calla quente de su mano, calla quente de chihuahua, es todo lo que se detiene, la última carrera, de la sonda colorada, ahí está el jinete Felipe Rocha, que está representando a esa ganadería, todo sigue rendiendo, callando este jinete, callando este chaval, también logrando, logrando dominar el poderío, del llamado belleza negra, del que daño vamos a intentar, el momento de la bajada, vamos a entregarle fuerte el aplauso, porque bien se lo merece este jinete, de los jinetes grandes, de San Miguel Villa de Reyes, el jinete Brian Celedón, el que está, o es buscando la manera, hoy está indicando que la puerta se habla, hoy está el ejemplar, es el llamado mujeriego, el mujeriego de los hermanos Guzmán, ahí está en el refuego, ahí está en el contorneo, ahí está en la pelea, ahí está en el turn por turn, al fin de cuentas, logrando neutralizar el movimiento, jinete Brian Celedón, hoy lo esperaba, no menos de usted, ese jinete grande, ese jinete, que hoy en día también, anda dando mucho para el jaripeo, mucho cuidado, mucho cuidado, porque el mujeriego sigue rindiendo, porque el mujeriego, ha sido dominado, se baja de esta manera, vamos echándole fuerte el aplauso, y ya está en el contorneo, mi querido, no es así, mis amigos, es como, estamos presentando, este es el refuerzo norteño, mi compadre. ¿Cómo está listo? Ahí está saliendo, señores, el Yanardo Gasparini, ahí está el equipo de Rancho, la cuesta sin lo guardado, un toro extraordinario, un toro poderoso, Mucho cuidado Corazo endemoniado De los toros que nos manda Don Pepe Vega Escucharon a Chicardilla El quinete, ojalá que todo esté bien Vaya un fregalazo Haya caída peligrosa para ese quinete Todo está listo y está saliendo rapidito Es el equipo de Rancho Los Velares Señores, es el toro muñeco Allá desde el quinete Efraín Vázquez, mira no más Con problemas Un toro que desde la salida Estuvo presentando complicaciones Para este quinete En plena pelea El todo resulta triunfador En esta ocasión Ahí está, ahí está San José de Alburquerque Papá Correntería también Saludos para ustedes, amigos, saludos Allá Don Juvenal García La gente que viene Desde el mar California ¡Vámonos! Ahí anda el movimiento Ahí anda la montonona Izaguirre Ranch Lupín Mata El champito Ahí su toro Lupín Mata Ahí está la participación Cuatro meses Todo listo y preparado, amigos Es el equipo de Rancho Los Velares Cruce Vamos a ver, Rancho Las dos cruces Mala suerte el día de hoy Ahí se va a incorporar Lástima Oiga, lástima Lástima aquí por las dos cruces Ahí Emilio Loredo no pudo Hacer Funcionar a este ejemplar Llamado el ratón Se cayó Ahora A ver si esta es la buena Dice que Se le abra la puerta Rancho la cantera Antonio Castilleja Su equipo Tende el dinero Se llama el toro Y de no más Que reparos Y de no más Que velocidad Y de no más Que levantamiento Este toro está Está funcionando De lo mejor Rancho la cantera El buen Antonio Castilleja Manejándolo Haciendo bien las cosas Y sigue funcionando Ahí le está sacando Reparos extras Ahí está haciendo la jugada Venga Los lazos cabeceros Ahí están los lazos cabeceros Ya controlando Se baja Échenmelo los aplausos Una buena monta Antonio Castilleja El tren del dinero El equipo De Rancho la cantera Ándale pues amigos Ahí seguimos probando Equipo ya Viene la siguiente A ver la siguiente Levante la mano Órale Ay hombre No se peleen por ahí Vámonos Ahí está la puerta abierta Es Paquillo González El equipo De cuernos largos Vamos y caballeros Dándose con todo Dándose hasta para llamar Miren nomás Ahí está peleándole Luchándole En un remolino tremendo El que presenta El llamado malandrín El equipo de cuernos largos Pues ahí se baja Decide bajarse Vamos a darle fuerte El aplauso Y señor bien logrado Bien consumada Bien consumada Tu participación Paquillo González El del entronque De Tierra Nueva Se van a dar con todo El jinete Pide puerta Vámonos Ahí lo tenemos Miren nomás Dos y caballeros Dándose con todo Todo el jinete En plena lucha En pleno levantamiento Un tono poderoso Llamado jiguero Ahí está el buen Elías Alazar Jugándole Logrando neutralizar El poder De ese tono Y anda Se le complica El asunto Vamos a darle Fuerte el aplauso Y señor Mientras tanto En el escenario Y más música Lo que tengamos A la mano Ellos son los chavalos Del Grupo Legítimo Chavalos Saludos Sí señor Y burras Que traes ¿Qué le compás Sí señor Un día 28 de enero ¿Cómo me llega esa fecha? Adolamento Quintero Lo seguí una camioneta Y va con rumbo al salado Tomás a dar una vuelta Pasaron el carizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo Lo seguí una camioneta Lamberto Sonriendo dijo ¿Para qué son las metralletas? Esa raza de Rivera Ok, todos listos Y en cerquita De salado A unos a la puerta No quiero Dos R15 Ahí dejaron Un muerto Y enemigos Del afeto Quisiera Y fuera Cuento Pero señor Este es cierto Ándale gracias Ahí está la música Del conjunto emisor Oígale Y aparece Y aparece Corrumpada y hermoso Son paredes Sus paredes Y sus ríos Y los cantares De los pájaros Hermosos Adiós Estados Unidos Me despido Y tus piezas Y tus artes Son preciosos Tus edificios Aeropuertos Y otras cosas Y tus mujeres Son las rosas Más hermosas Adiós 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 Quise Se quedó Por no saberme Comprender Ándale compadre Elión Vargas El que viene De Chicago Illinois Ante Casillas Como Chote Mario Camila Rodríguez Hablando Nosotros Díganos Sí señora Pero como Mario No No Se Rancho Los Casillas Sí señora Adiós Estados Unidos Me despido Si en tus piezas Tus artes Están preciosos Tus edificios Aeropuertos Y otras cosas Y tus mujeres Son las rosas Más hermosas Chale Polguita Adiós 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 Y hoy ya me voy Pa' no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Y a decirte Adiós Adiós Y a decirte adiós Llevo en mi pecho Un dolor Sé que por Le no eres Mía Hoy un choc Contra el destino Tendré que olvidarte Un día Un día Un día Lamentaré Lamentaré Con frecuencia A verte Contra la mano Por acá el remolque Que está en la parte de atrás Hay que moverlo Van a bajar todavía ejemplares Revolque Por favor No pienses Que soy cobarde Hoy sufriendo por tu adiós Hasta nunca Dios María Fui muy feliz Con tu amor Cuando en tu brazo Dormía Y en verte Fue mi castigo Fue hermoso Tu amor María Dos, dos y dos Ándale pues Los señores Vamos a darle Ojalá que Todo el contingente Este listo Porque se llegó El momento Se llegó Pues la hora De presentar Pues uno a uno De los equipos Que hoy Estarán enfrentándose El peligro De los que hoy Estarán conformando Esta competencia Mucho, muy importante En el jaripeo Hoy tradicional De Salitrera Villa de Zaragoza En su edición Dos mil veintitrés Aquí están los jinetes Aquí están los ganaderos Para que se venga Mi compa Rica Acá de Estelado Vamos a darle Pues de una buena vez A nombre De la gente Que comanda De la gente Que hoy Pues encabeza La comisión organizadora Vamos a trasladarnos Hacia el centro Del ruedo Para que O se vengan Arrimando Acá de Estelado También Son las diez de la mañana Por saliendo de mi pueblo Mi madrecita está triste Porque no sabe si vuelvo Voy a jugarme la vida En ese gran jaripeo Los tonos del barabullo A los mejores jinetes Les han quitado el orgullo Los tiene mucha gente Es una gran competencia Entre toros y jinetes Amárreme las espuelas Por mí no tengan cuidado Y metan a los cajones Antónimo Carlos Sánchez El rey pobre Vámonos a los cajones Eso que nadie ha logrado Con un guapango norte Eso es lo que más deseo Saliré en senorillo Ese será mi trofeo Quiero morir bien alegre Si es mi último jaripeo Quiero que cuando yo muera Con una banda tocando Habrá un gran jaripeo Cuando ya me estén pelando Y la oración del jinete Todos por bien están rezando Y con el grito de puerta Que griten mis compañeros Para saber que es abierta También las puertas del cielo Le pido a Dios que a mi madre Pronto le mande consejo Y con la música Avanzamos Suéne Aparte Ya se ha marchado Una mujer Que me dejó Abandonado Estoy muy solo Me siento desesperado Todas las noches Entre las copas Le estoy buscando Tú me dijiste Que muy pronto Volverías Pero me dicen Que yo iba En las cantinas Ves, por favor Quiero tenerte Aquí a mi lado Y yo te prometo Que dejaré De andar tomando Tú me dijiste Que muy pronto Volverías Pero me dices Y yo vivo En las cantinas Este dolor Yo no puedo Soportarlo Porque esta ausencia Mi corazón Le está matando El tiempo Se le está viniendo Encima Así que Vamos apresurando El paso Ahí lo tenemos Grande jinete Que el día de hoy El día de hoy Hace presencia Y representa Rancho El Campesino Todo listo Vámonos La primera Miren nomás Como Ahí está volando Y a la tejada Por el aire Se llama Carlos Sánchez Se llama El Rey Pobre Es el equipo Del Rancho El Campesino Así lo maneja Así lo monta Así lo mueve Es Carlos Sánchez Tenga cuidado Y anda una escuela De afuera Una escuela Suelta Venga payaso Venga lanzadores Exacto Venga el aplauso Bonito Venga el aplauso Venga el aplauso Tremenda Montonona Con esto Iniciamos Mi gente Bonita Con esto Iniciamos Carlos Sánchez El Rey Adiós Adiós Y esa mañana Estando lejos Me arrepiento De ese amor Adiós Adiós Y la distancia Nos separa Y decida Por los dos Adiós Adiós Que fuimos Todos Lo que dos Enamorados Pueden ser Por eso Te digo Adiós Amaneció Adiós Y el tren Se marcha En la estación Del pueblo Casi no se ve Y recordé A dos gorriones Que jugaban Al amor Sin mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños Que soñamos Y que no pudieron ser Amor Me voy Adiós Adiós Acordando Acordando De mi jefecita Santa Las cuatro De la mañana Pero el sol Vino Me espanta Si llego Y no está Contenta No le pego A la piñata Y si le encuentro Dormido De un sorda Sola Desvierto Y caliente Las de harina Para que almuerce El muñeco Yo aquí bailando Con viejas Que ni Conozco Arriesgando De aquel Me asalto Pelado Bañoso Que barbaridad Ella echada De lo peligroso Y el Lo va a A negar Y tocó Una Cholada De foso Ándale Pelado Ahí el toro Listo y preparado Ya con Cornera Ya con Almohadilla Cinco minutos Dos personas Que le ayuden Y puerta Libre ¡Ahora! Se está Rancho La vuelta En la Poderosa Su toro Y amado Diamante Ahí está Trabajando Irene Amar Ahí está El jinete Tenga Cuidado Amasícele Bonito Rubén Sánchez Lo trabaja Rubén Sánchez A bordo Rubén Sánchez Y el diamante Se defiende El diamante Hace presencia El rancho La vuelta La poderosa Ahí lo tenemos Él lo está Consumiendo Aguántele Se le está Aflojando La escuela La escuela Así terminó Tenga cuidado Payasito Lazo Cabecero Perfecto Tenga cuidado Ay Dios eterno Oh vaya De toro Diamante El aplauso El aplauso Para Rubén Sánchez El aplauso Para Rancho La Huerta Tenemos música Emisor Adelante Hoy no se muera La rosa Que le nusen Su herida Sí señor Ven que Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto Estoy mi modo Mi caca latina Yo bien vestido Y con mis alacación Mi mano derecha Un cuerno de chido El otro Kilo de polvo Neta comadre Y duenas tejanas Botas de avestros Y mi cítero Piteado Un buen alipus Y chaleco De venado Para que San Pedro Le diga San Juan Ahí viene Un toro Peseado Será Mi último viaje Y no quiero Hacerle en vano Quiero que me entierren Con mi último Contraban Si Dios no me acepta Así Pues a ver Si me acepta el diablo Atención Viene la siguiente Monta Ahí está preparándose En el terreno De peligro Damas y caballeros Vamos a consumírnosla Viene la siguiente Que estará pendiente En esta ocasión Quiero en mi velorio No más mis amigos Los que andan en este rollo Llevando plantillos Que a todos ofrezcan polvo Que jueguen para yo También gallos Vino Vamos a hacer Los menos torno Ahí está preparándose Esta ganadería También instalándose En el café número uno Les deseamos Mucha suerte En mis funerales Yo todos los gastos Para Y es más que Tokio Una banda compadre Todo está listo señores Vamos a consumirnos Esta monta Es el equipo De Rancho Larraveno El llamado Valdazar Viene Francisco Mireles Lo que sea Que truene Fuerta Ahí está saliendo Despampanante Este torazo Ahí está Este cara blanca No y no más Qué manera de contornarse Qué manera de agarrarse Este quinete Ahí anda en la lucha Ahí anda en la pelea El toro no se detiene El toro vino a reparar Ahí está Naturalizándose Para que se den Precaciones En un segundo aire Valdazar Valdazar Ahí está este quinete Logrando imponer su ley Demostrando la experiencia Que trae consigo El llamado Valdazar El que representa Rancho el Herradero Bien hecho el trabajo Francisco Mireles Bien hecho el trabajo Bien hecho el desempeño Vamos a echarle la manilla Vamos a echarle los lazos Son los que está requiriendo Este quinete Para poner tierra de por medio Se hizo lo que se hizo Ahí está dominado En el movimiento Sigue Valdazar De los toros De Rancho el Herradero Hay que tantearse Hay que irse buscando Hay que irse preparando Para el momento De cruzar la pierna Este toro Que tiende a encorajinarse Para que se den Precaciones Amigos de caballo Y ese se viene insertado Nos vamos Hacia el centro de ruedo Para que venga El momento del descenso Mucho cuidado En el jaripeo Todo puede suceder En el jaripeo Nada te ha escrito Hay merito Hacia el centro de ruedo Amigos de caballo Para que venga El momento de cruzar la pernia Ahí está la piernilla Intentando de bajarla Intentando de cruzar La piernilla Seguinete El buen O es Francisco Mireles Termina de esta manera Vamos echándole fuerte El aplauso Y un buen conjunto Cuando ya me estén pelando Que suena Muy fuerte El corrido De mi último Contrabando Adorame Y tu mentira Gombomay Es el escenario Es el conjunto Emisor De los temas Bonitos De los temas Que truenan De los temas Que suenan En todo jaripeo Carro negro 89 Recuerda Te yo quisiera Con tu cara Y de doble fondo Y tu siotas De calera Y carregabas El polvo Para que nadie Subiera El hombre Que era tu dueño Maguilar Su sobrenombre Contreras Su apelativo Era un poquito Más que uno En las canchas De su escuadra Traía incrustado Su nombre Cruzas de mil Carreteras Y caminos Y caminos Vecinales En las luces Se miraban Que brillaban Tus sonores Playas con Playas con la lengua Al pecho A todos los cederales Ahí está la música Ahí está la música Para ustedes Desde el escenario Ahí estamos Compleciendo La raza Que ya está Viranteando A tus grandes Amigos De la capital Potosina Que se dejaron Venir con gusto Los saludamos Esa raza De Río Verde Sean ustedes Bienvenidos A ver el fondo Que le mandaban Un saludo Sí señor Sele como Chaco Sele feliz Cuando me abrí la boca Que ya estaba Por casarme Y la gente Que es curiosa Terminó Por preguntarme Al saber Quién es la novia Y al que yo Desanimarme Dicen que no es algo Ciego Eso no me importa Tanto Yo te quiero Más mi esposo No para tirar A blanco Cuando no me veas Me tientas Bajas y pangordoneando A mil noches Más Me llaman En blocos Y no me importa Lo que digan Por ahí Te quiero mucho Muy bien De mi vida Y nunca Nadie Me podrá Lejar de ti Ándale pues Ahí está la música Para ustedes Amigos nuestros Ahí estamos Entregándosela Ahí estamos Lo mejor de la suerte Vamos a ver El toro sigue Tranquilito El toro Ahí está Prestándose Vamos a ver Viene el turno Para el jinete Ramón Navarro Representando El equipo De rancho Para que también Se vaya preparando El equipo De rancho El diamante Jinete Manuel Aguilar Porque para ustedes Encargamos Al llamado rebelde Pero antes Vamos a consumir La monta La monta No se realiza Para mala fortuna Seguimos avanzando Señores Desde el escenario En música Y con gusto Aquí se la vamos A entregar Los dos cosas hay en el mundo Que me hacen En el mundo En el mundo En el mundo Me pierdo en unas cadenas Aunque nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Los dos cosas hay en el mundo Y con mi cuero Y las sacas Y las sacas De una dama Cuando corrió el tartanero Ya muy tarde Se le dio un tiro Y el 19 de enero Girieron a Casimiro Y el rancho nuevo Señores Donde los hechos Pasaron Recordando unas cadenas Dos pistolas Dispararon Muy mal heridos Fernández Del cero Lo levantaron Vamos a darte El tiempo está transcurriendo Vamos a darte Dime el turno Con el rancho De amarte Al carro Con mucho afán Ahí lo iba acompañando Su esposa Y un capital Ándale pues Ahí está la música Para ustedes Amigos Vamos a seguir avanzando Estamos en espera Viene la siguiente monta Se trata Nada menos Que de ranchos De amende Ginete Manuel Aguilar El toro revende Vamos a ver Ojalá que sea lo correcto Ojalá que José este Este es el reforz De amarte De amarte 12 por tesoro Yo estoy perdido Por una hermosa mujer Me traje loco Por su amor Ando operando Porque soy pobre No me puede querer Es el motivo Que la paso tomando Para arrancarme De mi pecho Ese dolor Con mis amigos Me estoy Y emborrachado De su recuerdo Me tengo que olvidar Aunque me lleve Todita la chingada Con los hombres Me tengo que aguantar Ahora de cuenta Que no ha pasado nada Quiero que toque La banda por favor A mi tristeza Le haré una parrada Le valió madre Lo que por ella sentía Dijo que de hambre Conmigo se moriría Y que era loco Será lo que ella buscaba Cuando soy pobre No le pude dar nada Y por un refuerzo Norteño Primo ¡Ahora, Nacho! ¡Hola! De su recuerdo Me tengo que olvidar Aunque me lleve Todita la chingada Con los hombres Me tengo que aguantar Ahora de cuenta Que no ha pasado nada Quiero que toque La banda por favor A mi tristeza Le haré una parrada Le valió madre Lo que por ella sentía Dijo que de hambre Conmigo se moriría Era el ojo Pero lo que ella buscaba Como soy pobre No le pude dar nada Y nos vamos a bailar Te traigo en mi vida Te traigo en el pensamiento Todo el tiempo Noche y día No sé lo que tú me diste Chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento Todo el tiempo Noche y día Tu manera de vestir a todos Extra y atarantados Con tu camisa Y pantalón bien apretado Ay chaparrita de mi alma Te traigo en el corazón Yo quiero agarrarte a besos Y darte todo mi amor Ay chaparrita de mi alma Te traigo en el corazón Yo quiero agarrarte a besos Y darte todo mi amor No sé lo que tú me diste Chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento Todo el tiempo Noche y día No sé lo que tú me diste Chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento Todo el tiempo Noche y día Tu manera de vestir a todos Extra y atarantados Con tu camisa Vaquera y pantalón Bien apretado Tu manera de vestir a todos Extra y atarantados Con tu Quera y pantalón Bien apretado Ay chaparrita de mi alma Te traigo en el corazón Yo quiero agarrarte a besos Y darte todo mi amor Ay chaparrita de mi alma Te traigo en el corazón Y yo quiero agarrarte a besos Y darte todo mi amor No sé lo que tú me diste No sé lo que tú me diste Chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento Todo el tiempo Noche y día No sé lo que tú me diste Chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento Todo el tiempo Noche y día Raza de Gómez Tu manera de vestir a todos Extra y atarantados Con tu camisa Vaquera y pantalón Bien apretado Tu manera de vestir a todos Extra y atarantados Con tu camisa Vaquera y pantalón Bien apretado Ay chaparrita de mi alma Te traigo en el corazón Y yo quiero agarrarte a besos Y darte todo mi amor Ay chaparrita de mi alma Te traigo en el corazón Y yo quiero agarrarte a besos Y darte todo mi amor Y continuamos Continuamos A para mis compas He elegido calabazas Con mi compa Agüero González Saludos Diego Continuamos Los ferretis de Texas Compadre La raza de Portezuelo Ahí viene la de Cigo Pa' delante Compadre Arroza de la garita Saludos Diego Arroza de Gómez La gente de Monte Caldera Mi primo del Portezuelo Cerro de San Pedro Mi hermano Vamos a continuar Vamos a bailar Esto que está sonando Que está sonando Con el refuerzo norteño Mi hermano El paso macizón Por ahí Para los Torres Y los Oliva De la Laguna Muchacho alegre Ahorita sale mi primo Vámonos La raza de Texas El paso macizón Dice La raza de Texas Saludos Saludos La raza de Texas Saludos Saludos La gente de Jaripe Los Potosinos Ahí viene el del Pollo Todo el mundo bailando Y zapateándole Y zapateale Zapateale Bien bonito Mi hermano Hasta la música El refuerzo norteño La fuerza inclamable Potosina Capacaro González La gente de Ejido Calabaza Oiga Saludos Rosalto Tenorio Que radica Por allá en Wyoming Saludos La gente de La Garita Y esa gente de Salitrera La familia Torres Mi compa Julián Por aquí nos vemos Próximo 29 de Diciembre Nuevamente aquí en Salitrera Musical refuerzo norteño La familia Torres Saludos La gente que radica Por allá en la Unión Americana Y así se baila Y así se baila Y así suena Así suena El refuerzo norteño Mi gente El ranchito El ranchito El riberga Mis compas de Zaragoza Y puro sonido Te regal Bailando, bailando Y piciando Ahora compas Samuel Y dice que puro sonido Te regal Gente de Villa de Reyes Vamos a bailar Vamos a piciar Suénele, suénele, suénele Que vienen los temas Que nos están solicitando Los de después del Rosario Y acá vamos a complacerlos Suénele, suénele bonito Ahí está usted La música del refuerzo norteño A mi compa Que es el Estorio de San Luis Potosí Viene viejo Vamos a complacer Un pedacito de la flor de piña Ándele Vamos a complacer a mi compa La Rosa de la Garita Saludos Dice para el compa Pedrito de la Pila Los Torres Y los Ortiz La Laguna De la Laguna Con la del muchacho Alegre La gente de Zaragoza Compa Ahí está Los hermanos Ibarra Compa Les mandamos un saludo Órale La gente de la verca De los temas De la grabación Y de la raza Que nos está Por ahí siguiendo En la Unión Americana A través de las transmisiones En vivo Se llama Se llama San Luis Potosí Mi hermano Suénele Ándele La raza Que nos la estaba solicitando Parece que Enaventamos otra Que no era mi hermano Se llama Se llama San Luis Potosí Suénele San Luis Potosí San Luis Potosí Muy lejos estoy Muy lejos de ti Con esta canción Te recordaré Porque eres la tierra Donde yo nací Eres un estado De México lindo Todas mis costumbres Nunca cambiarán Lo que más nos gusta A los mexicanos Contar a caballo Ginetear Y cantar Viva mi tierra Viva mi tierra Griten paisanos Griten así Soy mexicano Soy mexicano De mi lindo estado San Luis Potosí Y mi hermano Vamos a continuar La música Me dieron un esparancado Estaba abajo Los que decían ser amigos No quisieron ayudarme Si pensaron Que no podrían levantarme Miren lo que son las cosas Pude salir adelante Ahora que dirán Que ya voy para arriba Sin solo no buscarme Hay recuerdos Que en mi mente Se quedaron Y eso va a estar Muy difícil Que un día puedan olvidarse Al que me brindo Su mano Le agradezco Pero al que me dio La espalda Nomás quiero recordarle La vida A muchas cuentas No se olviden Que yo sigo Por delante Quiero agradecer A Dios Que me bendice Las envidias Nunca podrán Alcanzarme Trabajo Y mucho esfuerzo Y yo he salido De donde muchos A mí Querían mirarme Voy para arriba Y con la ayuda De mi Dios Mis visiones De mi madre Gente de San José Los Flores Vamos ¡Ay no más! Y síganle Cristiando Para los López No es el show Pura ropa de calidad La última caravana La última caravana Eso no viene Y gente de Sanitrera Eso chorro Las papatillas Síganle pisteando Síganle pisteando Y es el refuerzo norteño Y recúntale a mi compás Y es el refuerzo norteño No es el fuerzo norteño Y la otra caravana Y cénale, cénale Y este es el refuerzo del artello Y cámpas de Gómez, de los Gómez Saludos de los temas De los temas al ritmo de guapanguito Vamos a bailar y vamos a pisear A las chicas solteras Para los cigarros de Texas, compadre Saludos, órale Esa raza de rancho en la alberca, compadre Saludos los ferretis de Texas Vamos a bailar guapangos, compadre Y que se levante la polvadera Que se levante la polvadera ¡Ánimo! Y zapatéllele, zapatéllele Los papaguitos originales del refuerzo norteño Y se llamó, se ganchó la trailer Y bailele, bailele bonito Las chicas que se vinieron solteras Las chicas que se vinieron solteras Y esa raza de Salitrera, mi primo Y esa raza de Salitrera, mi primo Y tu familia lo hará la conformando Allá por Villa de Reyes Esa raza de rancho en la alberca Y la raza de Salitrera, mi primo Y la raza que viene de Sevilla de Reyes La gente de Calderos Saludos Bote Caldera Y la raza de Salitrera, mi primo Y la raza de Salitrera, mi primo Y la raza de Salitrera, mi primo De los papaguitos originales Se llama el Rampaguala, mi hermano Suénele, suénele Y esa raza de Salitrera, mi primo Y la raza de Salitrera, mi primo Y la raza de Salitrera, mi primo Y esa raza de Salitrera, mi primo Agente de Elegido Calabazos Tendiendo las transmisiones en vivo Agente de Jaripeos Potosinos, mi hermano Por ahí a cargo de las transmisiones en vivo Y aviéntese al baile Que esto ya mero se acaba Esa raza que anda pisteando, compadre Y así se baila, así se baila Salitrera Salitrera Y suénele, suénele Por ahí va la raza De la pila De la pila Para como Pedrito Los Torres Y los Ortiz Por ahí la gente De la laguna Ahorita sale el muchacho alegre Mi hermano A mi compa Santiago Alonso Por hasta la zona americana La gente que está pendiente Por ahí de las transmisiones en vivo Mi hermano Y aviéntese al baile Y aviéntese al baile Casa de Rancho La Alberca La gente del Rancho La Alberca Saludos Hoy nomás mi primo Y aviéntese al baile Aviéntese al baile Por ahí para la cuadra Nueva generación de la pila Saludos La gente de Benadinos Por ahí para mis compas De la cuadra Nueva generación La raza de la pila Saludos Ahí está el saludo Diego La gente de San José San José de las Flores La raza de la noria De San José Mi hermano Y báilele Báilele bonito No se me vaya a callar Y sígane bailando Sígane bailando Eduardo González Y Jairo Mata Con la noramericana Ahí vamos con los saludos Ahí vamos A ver Por acá dice 100% potosino Mi primo Por ahí saludos Para la raza De jazos San Luis Potosí Por acá para Los Ortiz Los Torres Por ahí la laguna Compadre Ahí viene ahorita El muchacho alegre La raza de San José De la Purísima Compadre El saludo Para José Alvarado de Pozos Ándele mi compa José Alvarado de Pozos Por acá un saludo Para la gente de la alberca Sigo para adelante Acabo de salir Mi primo Ahorita viene La gente Del ranchito de Juárez Mi hermano Mi compa Acá estaba Desesperado Ahí está la gente Del ranchito de Juárez Ahí está Los saludos cordiales La música Del refuerzo norteño Grabaciones Se llama Cielo porque temen Nulas dice Cielo porque temen Nulas Cuando más quiero mirarla Cielo porque me la escondes Entre relámpagos y agua Si ando por ella en las nubes Y a ti no te importa Cielo Joyería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no soy Cielo Tú que estás en alto Tú estás más cerquita De nuestro Señor Regale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor A que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Cielo porque temen Cielo porque temen Los tres chacalosos Cielo porque temen Cielo tú que estás en alto Estás más cerquita De nuestro Señor Regale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor A que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor El diablo en una botella De mí nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una taja clavada Me dijo una cantinera Pues hombre a ti ¿Qué te pasa? Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Y puro refuerzo norteño ¡Primo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! Señores organizadores La gente de Sanitrera Saludos Seguí pagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche en mariachi Tocaba el abandonado Trotaba mi llanto a mares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis penas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Se la robó el nuevo día Para la raza de pozos La raza de casos Cien por ciento Contocido Mejor Héctor Sánchez Soy el muchacho alegre Que me amanece Tomando con mi botella De vino Y el refuerzo Tocando Si quieres saber Quién soy Venga le estaré Una prueba Jugaremos Con Kiar Con una tabla nueva Una baraja nueva Quisiera verlos jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito De andar Ahí está mi hermano Arrasa las chicas solteras Quieren bailar guapango Y venimos a complacerlos A todos Para mi compa Que está solicitando Un pedacito De la flor de piña Y viene también viejo A todos vamos A complacerlos Mi hermano Adrián Suéñele Y que se ve Esa polvadera Y para las muchachas De San José de gallinas Arrasa de postiosito Para Yesuini Y para las hermanas Saludos Leando bailando Madre Elizabeth Flores Vámonos Cuatro tonilco A los plebes chacalosos Avientense al baile Pero que baile Si no nos echamos La flor de piña La flor de piña La raza de Zaragoza Compadre Para el compa Pedrito de la pila Compadre A los Torres Y a los Ortiz Y ya se apagó El teléfono Ahí viene la de bailando Y pisteando Compadre La raza de la pila Y continuamos Continuamos Mi compa Que está acá al frente Quiere la flor de piña A ver si es cierto Que se avienta a bailarla Ya tiene como una hora Solicitándole Y lo complacemos Mi hermano Suéñale Ferrazgo de venadito Y bailando, bailando Paquete de Santa María del Río Y continuamos, continuamos mi hermano Vamos a seguir por ahí nos han encargado La de bailando y pisteando los temas Las grabaciones del refuerzo norteño Bailando y bailando y pisteando dice Esa raza de la fila Bando bien al tiro y bien arreglado Ya me voy al baile que me está esperando Una preciosura pa' bailar guapango Está bien hermosa La anda enamorando Una preciosura pa' bailar guapango Está bien hermosa La anda enamorando Y en las grabaciones la música del refuerzo norteño Esa raza de salitrero Familia Alvarado Y con parrido Con parrido Con parrido Con sus hermanos Con la familia Gracias, gracias por la invitación Tan bueno el ambiente Andamos tomando Hay muchas morritas Que están esperando Que el grupo se aviente Con otro guapango Ya se armó la fiesta Bailando y pisteando Que el grupo se aviente Con otro guapango Ya se armó la fiesta Y báilele, báilele Que se mire la polvadera Esta noche aquí en salitrera Bailando y pisteando Y suénele, suénele bonito acá Arrasa la alberca Allá por el ranchito Los riberas Mi primo Hubo una polvadera Se anda levantando La raza se aloca Los héroes están tirando Los vasos prohibidos Ya lo están sacando A gozar la vida Bailando y pisteando Los vasos prohibidos Ya lo están sacando A gozar la vida Bailando y pisteando A ver por acá ¿Cómo eres? Saludos 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 Primito Saludos 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 Música Y ese es ilimitismo Música 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 Vamos a seguir en la fiesta El escenario es el grupo legítimo Música 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 Perdóname esta señora No es el gran aprehimiento Yo no besoin molestarla Ni portarme como de su Solo quiero decirle Algo que callar no puedo Ha despertado en mi alma El más bello O timiento Música Música Y cuando voy a besarla, llega el día y me despierto. Y tú te loco la almohada, tal vez así sea mejor, Para que no tenga dudas, ni no hay equivocación, Y mañana usted me dice que no me puede querer, Le juro con que me verá y ya no la molestaré, Ya no la molestaré, ya no la molestaré. Y la almohada le aconseja que no me debe querer, Ya no la molestaré, ya no la molestaré, Pero que quede bien claro que yo siempre la amaré. Disculpe nuestra señora si con esto yo no puedo, Pues tú me has dado motivo, reconozco y eso es cierto, Tu figura me acompaña, de cada uno de mis sueños, Y cuando voy a besarla, llega el día y me despierto. Y tú te loco la almohada, tal vez así sea mejor, Para que no tenga dudas, ni no hay equivocación, Y mañana usted me dice que no me puede querer, Le juro con que me verá y ya no la molestaré, Ya no la molestaré, ya no la molestaré, Si la almohada le aconseja que no me debe querer, Ya no la molestaré, ya no la molestaré, Pero que quede bien claro que yo siempre la amaré. Señor, Asribos, A la fe de Carpobada, Saludos, Yo les estoy gritando, Yo les estoy gritando, Saludos, Alba, Saludos 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 Vamos a continuar Ahora los Chacolazos Opa, Pepe, Pepe, pega Marcelo Gómez Saludos Saludos Río, Río Saludos 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 ¡Suscríbete! 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 Amores como tú, y sé, solo se vive una vez Seguramente si te me quedo no sabes lo que vimos hoy día Quedamos conmigo Sí, voy a ser yo, estoy ya Río, río Los amigos del grupo de regreso, saludos primo ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Río, río, río! ¡Río, río! ¡Río, río! Vienen por ahí las canciones, el tema de Reproches al Viento, ahorita se la vamos a estar cantando La canción de Rosalinda también Y bueno, a la gente por allá de Mero Teja Villa de Zaragoza que anda piseando y vaciando botes Ahí está el salón para ustedes, mi compadre tenemos más Un saludo especial por allá para Rosita de la Villa de Zaragoza, un saludo especial para ellos Por allá vamos a tratar de complacer el tema del tronquero para Rosita que nos acompaña por ahí de Bayombroso Un saludo especial para usted, primo A la Rosa por ahí de Rancho del Tigre, sí señor, ahí viene el corrido de Lucio Peña Al compa Jaimito que anda haciendo botes, ahí está el salón para ellos A los del barrio Fino de las Meras en Ramada, Santa María del Río A la gente por allá del Fuerte que nos está acompañando Rosita de la Tierra Nueva, gente por allá Eberu Milpillas, gente de El Corte Primero, gente de Mezquití, de Carmona, todos ustedes A ver ahí para el compa Panchito y los Trapilocos, compañeros de Parra Drabajo del Fuerte, ahora es una especial para ellos También para los Hernández, la Rosita también que nos acompaña por ahí de El Corte Primero En Salud, ahora es una especial para usted, dígame A la Rosa de la Guasarca que anda presente en esta noche Hoy vamos a recordar, a ver si todavía se acuerdan de estas canciones, oiga Y la primera grabación es Eberu Poligny El día primero de enero, empezando el 2003 En la ciudad de Río Verde, fue un trágico atardecer Perdió la vida un jinete, ahí le tocó perder Tu nombre Lorenzo Juárez, del pueblo de Catarina Tierra de grandes jinetes, donde se juega la vida Tus padres están de lujo, tu hijita y su prometida Ya les había prometido, no volver a jinetiar No más dejen de testigo, a mi público avisar Yo les prometo papás, que nunca vuelvo a montar En el centro del corral, Lorenzo vino a la banda Había entendido el sinagüense, que era la que le gustaba Antes de montar su corral, por mucho gusto escuchaba Hacienda de tierra blanda, llegaste a ser muy famosa Recuerdo cualquier vez del tiempo, cuando bebía los medos José Francisco era el hombre, de aquel rico apotentado De cuando robaba un caballo, una punta de ganado Un vestido me agarraron, por el cuerpo del delito Y aventuraron, y aventuraron, a tiro limpio y solito Con un balazo en el pecho, era imposible escapar Hijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar Hijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar Y aventuraron, a tiro limpio y solito Por tu moño esta noche, pa' que me la regales Hoy no sabíamos nada, es nomás por lo que sí No necesito una fecha especial para poderte conseguir Es más, ¿qué te parece? Sí Vamos a desvelarnos con música tranquila Quiero abrazarte fuerte y que brindemos con tranquila Por eso, gracias por todo Por eso los detalles, por eso muchos besos Pa' que no se te olvide que pa' mí eres lo primero Es un placer a diario demostrarte que te quiero Pa' que esperar a mirados de febrero Cuánto me cuesta seré la versión a esta canción Cuánto me cuesta Será porque no hay nada más que hablar De nuestro amor que fue un pasaje más En este corto viaje que la vida no está Me preguntaba qué quería de mí Y solo estabas en mis pensamientos Como olvidarte si fue tan feliz Como arrancarte de mi corazón Mi amor, ¿cuánto me cuesta? Mi amor, cuánto me cuesta Ponerle letra a esta canción Ya no deseo más saber de ti Ya no deseo más saber de nadie Voy a ocuparme un poco más de mí Voy a ocuparme un poco más de mí A ver qué puedo así de mí arrancarte ¡Vamos a seguirle la ofensa! ¡Tenemos más y más en el escenario! Saludos Saludos A la raza del gallu, lo que más Saludos De seguro ¡Vamos a la barita, saludos! Cuando me lleve la vela del barco de la muerte Con rumbo al mar de la nada Quiero que me hagan la fiesta más grande de ambiente Por lo bonita y sonada No me importa cuánto cueste que al cabo billetes Yo traigo por costalada Es la fiesta más grande que tiene mi pueblo Y que sea de muchos lujos Pa' que vengan a alegrarme bandas y norteños Que sepan que fui de gusto Todos los que anden en calé de mota y coqueros Y demás zorros astutos Yo quiero que la cerveza me la compren toda Y no todas las botellas Olvídense de tristeza, jalele a la bolsa Pa' que brindemos por ellas Al centro sobre una mesa Mi canción con hoja Ya se lo llevo la vela Primero hicieron la yunta Y pegaron la carreta Coroteja, villa, zarangosa Puedo la traernopal Puedo la escabala seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchachos Iba el muchacho montado También llevaba pistola Y un treinta, treinta mateado Cuando esta mancha buscando Ezequiel le dice a su hijo Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos ¡Oh, oh, oh, oh! Hombre, segura Chele, angustia Chele, frey Los quinteros de esa ló ¡Oh, oh, oh, oh! Me acuerdo primero Que si tienen hermanos ¡Saludos! Charello, Dani, Loredo Para el paso de la vida Esa es la cosa ¡Ceguero! De Rico, Juárez Ereco Juárez Y vale dando vuelta y vuelta La pista en esa noche ¿Dónde están las solteras de la noche? Arriba, solteras, solteras Arriba, la mano Arriba, arriba, arriba Se sigue bailando Alta, fiesta del agente El loma, prieta de la boca Se trucos, el pueblo querido El placer Operatorio de Guilara Vamos a ver bien Zaramosa Salud Con los trianeros En los renteres de uno Para el paro alto Arriba la salitrera Puro sabor Repuro legítimo Próxima Doben segura El rodillo Páquenme Segura Rudillo Parque Salud Yereja y mío, princesa, vamos para ellos Ahí viene corrido, ahí viene el pico de oro Ahorita se lo vamos a estar recantando Pero primero nos vamos con eso Mirándote a los ojos, oraría Y tienes algo nuevo que contar Y empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale por el que ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que me ha robado todo Arreglate mujer si te hace tarde Y llévate el barador Y llévate el paraguas por sí que El te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Y sienta bien ese vestido gris Conríe, no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname y te hago otra pregunta ¿Y cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale por el que ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que me ha robado todo Señor Los temas románticos Los temas norteños, primo Hay de las complacencias Para toda la racita que nos acompaña en esta noche A nosotros en esta noche A los de la vía de Zaragoza Gente por allá del Fuerte Santa María del Río A los de la vía de Reyes A la gente que sigue las transmisiones por ahí Hasta los Estados Unidos Foreros estamos enviando en esta noche Sí señor Y el grupo legítimo Río Hola, no sé, mijas No hay más Música A ver, con pobada ¡Eh! Echele calo moreno La cosa de la mera vía Reyes Con la cuiza De la negría y morena A ver, no sé, rullón No sé, hombre, a las siete diagones De gusto, vengas, de gusto Y de gusto la alegría Vengase a mis brazos, mi alemán Y apriétame, mira, mía ¡Uh! 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 Hay من los grafitos No estaría ¡Uh! 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 Ahora se ofrece la carita Salud Quiere ver a Pentares En el bucino Esa nota lo sé El gusto menos el gusto Y el gusto me está gustando Y por darle gusto al gusto De gusto me estoy quedando El bicho de Jorge Armando Para el viejito Nati de San Pancho Donde quiere que se encuentre Y a nuestras hermanas Ahora el coreano de San Pancho también A los frío Guevara de Navilla Saludos Para Fabián Flor, C. Cárdenas y La Salitrera Para Oña Catalina y Dol Modesto En este salón Y en la fiesta Si quieres ver algo en pago Tienes que hacerlo muy bien Si quieres ver algo en pago Tienes que hacerlo muy bien Porque si no lo hace bien Con ella misma te vamos a dar Para que aprendas con este ritmo Saber gozar Si quieres bailar algo en pago Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar algo en pago Tienes que hacerlo muy bien Porque si no lo hace bien Con ella misma te vamos a dar Porque si no lo hace bien Bailando así conquistarás Muchachas, bonitas, preciosas Bailando, guapacón Se ve que no gozar Muchachas, bonitas Muchachas, preciosas Bailando, guapacón Se ve que no gozar Si quieres bailar algo en pago Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar algo en pago Tienes que hacerlo muy bien Porque si no lo hace bien Con ella misma te vamos a dar Para que aprendas con este ritmo Saber gozar Si quieres bailar algo en pago Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar algo en pago Tienes que hacerlo muy bien Porque si no lo hace bien Con ella misma te vamos a dar Porque si no lo hace bien Bailando así conquistarás Muchachas, bonitas Muchachas, preciosas Bailando, guapacón Se ve que no gozar Muchachas, bonitas Muchachas, preciosas Bailando, guapacón Se ve que no gozar Y el humor Y en el cielo Se va rompando Para ellos el hilo redondo El buen pintero Sonó Para no ser barrio fino No está mal Río Y el suelo Para el caranguilar Como Juan Ordínez Y Rafael González El pibis Caballo loco 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 Y el Solró Bondo, convertido en la nación es bravoma, Solró Conoce M.ю. T. Gómez Para Yoni Guevara, Rosa Luisiana, Solró Caballolonco, 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 caballolonco Ahora los arrojones, papapitos, mamadines Ria Estamos de regreso Estamos de regreso por acá Nuestra segunda y última toma musical Próximo 18 de noviembre Por allá nos estaremos viendo en la mera Tierra Blanca El grupo legítimo, el grupo La Fuerza Por allá nos vamos a estar viendo El compa Brian Quintero Dice la razada de Coahuila Pues así merito señores Vamos únicamente a entregar Los premios ofrecidos a nombre De los señores jueces Aquí está el documento Vamos a hacer una declaración El equipo de Rancho De Rancho La Huerta Nos informan Esa declaración fue una monta que estuvo en la pelea Pero pues para mala fortuna Al momento de estar en el trabajo Al momento de despejar cuatro reparos El gerente sacó la mano Eso pues nos indica Que el equipo queda descalificado Lo vamos a ir con los cinco lugares señores Para que sea al pendiente Los equipos que hoy Pues estuvieron participando Tenemos un quinto lugar Tenemos un quinto lugar Sin lugar a duda Te lo vamos a entregar Aquí no hay Pues estuvo representando A Rancho Hermanos Guzmán Con su toro mujeriego Y en este Brian Saledón Su participación alcanza para Pues un quinto lugar Para que se reporten Acá de ese ladito Para que se reporten Con la gente de la comisión Organizadora Lo vamos a ir Pues enseguida Porque hoy también Tenemos un cuarto lugar Se lo vamos a entregar Aquí no hay También estuvo en plena pelea Aquí no hay Estuvo en plena competencia Tenemos un cuarto lugar Felicidísimo Se lo adjudica Rancho La Rosa de Castilla Los toros De nuestro gran amigo Luis Flores Su toro serranito Ejinete Obed Velázquez Su participación alcanza Para un cuarto lugar Para que se vengan Acá de ese lado Para que se venga La gente de La Rosa de Castilla Para que se reporten Acá de ese lado Para que se reporten Atrasito Atrasito Con la gente de la comisión Organizadora Lo vamos a ir rapidito Porque hoy también Tenemos un tercer lugar Un tercer lugar Que ustedes fueron testigos Amigos nuestros Hoy En el Jaripeo de Salitrena Edición 2023 El tercer lugar Se lo adjudica Rancho Cuernos Largo Su jinete Paquillo González Su toro malandrín Su intervención Le alcanza Para Pues un tercer lugar Para que se reporten Acá de ese lado Para que se vengan Para llegar Atrasito Con la gente De la comisión Organizadora Pues bien, bien, bien Ya lo escucharon Ahí para que se reporte El jinete Paquillo González Por acá está su pega Hoy se llevan Un tercer lugar Con hoy haciendo equipo Con el Ganadería de Cuernos Largo Su toro malandrín Llevan un Venedísimo Tercer lugar Vámonos A lo que corresponde Los que hoy se llevan Un segundísimo lugar Hoy le pertenece Damas y caballeros Hoy en su jaripeo Hoy acá en Salitrena Se llevan Un segundo lugar Rancho El campesino Hoy le alcanza Para un segundo lugar Su jinete Carlos Sánchez Su toro Se llama Rey pobre Hoy les alcanza Para un merecido Segundo lugar Fuerte el aplauso Para esta ganadería Tenemos más Compas Ricky Ándele gracias Yo quiero agradecer Esta comisión Organizadora Hoy Familia Alvarado Rigo Todos Están adjudicando Ustedes un 10 De veras Calificación de 10 De este jaripeo Muchísimas gracias Pero lo más importante Usted es público Bonito Que hoy se haya comportado De la mejor manera Gracias La gente en los jaripeos Ya no pelea La gente se comporta Bien bonito Y hoy queremos agradecer A todos ustedes Amigos Del público Que se han comportado De lo mejor Así que toda competencia Tiene un ganador Toda competencia Tiene un triunfador Y hoy lo vamos a Dar a conocer Queremos que se suban acá Que se suban arriba Acá del escenario No hay podio Pero hay escenario Y aquí reconocemos A una de las gananías Del estado potosino Que nos pone muy en alto En todos los estados De México Se llama Rancho la Encantada Tu jinete Josué Rodríguez Tu toro Venganza divina Ellos son el primer lugar Rancho la Encantada Hermano Sánchez Arriba Arriba del escenario Esto es para ustedes Amigos Hermanos Sánchez Rancho la Encantada En este El primer lugar El día de hoy Gracias mi gente Aquí estamos reconociendo Lo mejor De lo mejor Con este marco Con toda esta gente Bonita Que hoy nos acompañó Que hoy se está portando De la mejor manera Esto es lo más Esta es la esencia Del jaripeo Vamos a divertirnos Y vamos a hacer Que el jaripeo De veras sea Lo mejor De lo mejor Ahí está El primer lugar Rancho la Encantada Josué Rodríguez Y Venganza Vida Quinto lugar Hermanos Guzmán Brian Celedón Con ese toro Llamado Mujeriego Ahí le entregan Su dinero Muchísimas gracias Los hermanos Guzmán El cuarto lugar La Rosa de Castilla Don Luis Flores Con su toro Orgullo de la Sierra El Serranito Obed Velasque Su jinete Ahí tiene su premio Para el cuarto lugar El tercer lugar Déjese venir Los toros Por allá del fuerte Santa María del Río Cuerro Largos Paquillo González Su toro El malandrín Les alcanzó Para el tercer lugar Vénganse Repórtense Ahí está el tercer lugar Ya recibiendo Su dinero Cuerro Largos El segundo lugar Lo tenemos Una galería joven De por allá De San José De Alburquerque Rancho El Campesino Presente Carlos Sánchez Rey Pobre Ellos son El segundo lugar Abran Flores Felicidades La gente De la Sierra Los amigos de San José De Alburquerque Ahí presentes Con un gran segundo lugar Les aseguro Que se va feliz Contento Con este Tremendo segundo lugar Y el primero Pásele adelante Los amigos de Rancho Los amigos de Rancho La Encantada Si ya le pasaron A ustedes Les corresponde El primer lugar Rancho La Encantada Nuestros representantes Del Estado Potosino En las competencias En Querétaro En Michoacán Ellos son Rancho La Encantada Presente Si hoy Llevándose El primer lugar Su jinete Josué Rodríguez Tutoro Venganza Divina Ellos son Todo el equipo Son los ganadores Un aplauso Hombre Un aplauso Para estos grandes Pero grandes Ganaderos Y grandes jinetes Gracias Gracias Clemente Gallegos Así nos despedimos De parte del compa Ricky Y toda esta comisión Organizadora Gusta despedirse Clemente Gallegos Así que Nos despedimos Gracias de parte De Clemente Gallegos Acá mi compa Chuy El compa Ricky Muchísimas gracias Mi gente Sigue Y vamos a seguir Divirtiéndonos Con la música De Legítimo Tenemos música Para rato Y sigue la fiesta Sigue la fiesta En Salitrera Vámonos Vámonos Avanzamos Gracias compadre Muchísimas gracias